¡Vamos, choro! ¡Vamos, choro! Creo que ya va a ser vista durmita Dice que es un nivel medio Un poco de peraleo Salto, que nunca lo voy a conectar ahora Pero se puede copiar fácil Tocas Arriba Aquí empiezan las corridas Están un poco rectas Pero... No se puede A ver si no quedan más Si me queda otra Eso A ver A ver esto A ver Está acabando Y hay una conciera con una especie de wild ride Aquí en New York Aquí en New York Aquí está una conexión ¡Uff! Está subiendo algo ¡Uff! ¡Uff! Un poco de vuelo Un poco de vuelo Un poco de vuelo Aquí viene Un saltito Un cortito Un cortito ¡Uff! ¡Faltó, faltó! Y aquí viene Un bajón Está muy zapateado Y le recibe un pedate gigante ¡Faltan al freno nomás! ¡Faltan al freno nomás! ¡Faltan al freno! ¡Uff! ¡Uff! Está muy rico ser el alto ¡Y en la outra Y aquí, gruesa el camino El desierto Vamos más poca para el Spencer ¡Uff! Vamos más Arg.. ¡Es que son en la unión! Aquí tienen unos bumps ¡Qué maldita! ¡Corto! ¡Corto de nuevo! Ya se está terminando ¡Perdón, acá que termina este sartito! Y eso fue dado señores